Estas son obras que parten de obras en dibujo, digamos, sobre papel con tinta, que en algún momento decidí redefinirlas, para mostrarlas de esa manera, y por eso se llaman de construcción, porque corté esas obras y las volví a definir con esta estructura, con volumen. Trabajando sobre el dibujo siempre trabajo una cierta figura orgánica, y en esta serie, por eso se llama El Código, era como incluir esas figuras orgánicas en un código geométrico, que es la idea que se fue desarrollando durante el desarrollo de la obra, ¿no? Y todas tienen esa lógica, digamos, ese dibujo de figuras orgánicas contenidas en una cierta estructura geométrica. Los trabajos, digamos, están hechos individualmente, ¿no? Cada una de las figuras orgánicas que ves son todas diferentes, digamos, en todos los casos. Esta es de una serie que se llamaba Universos, y está de Universo y Centro, Universo plateado, pero tiene esta lógica de las figuras orgánicas y la contención en lo más propuesto. Porque está como un colaje sobre la pintura, digamos, y esto es todo acrílico. y eso es lo que quiero decir. Estas obras que les dicen la serie Infinito también mantiene esta lógica de lo orgánico, digamos, tanto en el fondo como en la mancha que sobresale y lo geométrico, digamos, ahí en el medio, como tres talos. Una instalación que surgió durante la pandemia básicamente era de reciclar un colchón que tenía y de darle una dimensión distinta aparte de los acetatos y jugar con los colores y un poco con la idea de dos horas con lo que se puede ver por delante y lo que se puede ver por detrás con el juego del botes. En este caso, por ejemplo, son una obra original que eran también dibujos en dos dimensiones que tienen algunos 20 años o más que por alguna razón no los mostraba la idea de redefinirlos, digamos. Bueno, fui construyendo estos objetos y haciendo ensambles con metal, con acrílico. Bueno, fueron saliendo, tratando de hacer algo que no fuera muy visto, digamos, dentro del trabajo compartido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.